La torre de Hércules es el faro romano más antiguo del mundo y el único que se conserva en servicio. Construida con toda probabilidad en la segunda mitad del siglo I, por un arquitecto de Coimbra de nombre Gallo Sevio Lupo, su luz ha sido desde siempre un punto de referencia para los navegantes. Se dice que el rey hispán, sobrino de Hércules de gran sabiduría, hizo colocar en lo alto de la torre un gran espejo mágico. Con él la población vigilaba la llegada de naves amigas o enemigas. Esta inmensa rosa náutica que conforma una auténtica plaza al pie de la torre describe un círculo de 25 metros de diámetro. Contiene los símbolos que identifican a las naciones celtas, la Vieira, Galicia, la Calavera, Tarsis, el Trébol, Irlanda, el Cardo, Escocia, el Trisquel, la Isla de Man, el Dragón, Gales, el Cáliz, Cornualles, el Arminio, Bretaña. El hermanamiento de la torre de Hércules con la estatua de la libertad tuvo lugar el día 9 de septiembre del año 2008 teniendo en cuenta los lazos de unión de estos monumentos a ambos lados del Atlántico. Los hechos que vinculan a Coruña con Estados Unidos fueron la importancia del puerto coruñés en el suministro logístico a las colonias durante la Guerra de la Independencia, la expedición que llegó a la isla de Manhattan, los emigrantes que dejaban atrás la torre y eran recibidos por la estatua de la libertad y la estancia de dos presidentes de los Estados Unidos de América en la Coruña, entre otros vínculos.